En Apaseo del Alto, también para que me platiquen, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está el clima en la zona? ¿Cómo se viene procesando esta terrible noticia de un atentado contra un candidato por primera vez en la historia reciente de Guanajuato, ahí en Apaseo del Alto? Así es, Andrés. Buenas tardes al tío del auditorio. Como tú lo comentas, ayer se llevó el sepelio del candidato José Reverio Zaguirre, donde hubo la... varia gente de los partidos políticos de la coalición, Arnoldo, quienes le dieron la despedida el día de ayer, primeramente con una misa en el Centro del Sagrado Corazón, donde cientos y cientos de desintestantes se dieron quitar, Arnoldo. Y que... un feliz llanto, gritos, porras, fue como que dio esta despedida. ¿Sólo había presidentes de Morena, Luis? ¿Ningún otro partido político se hizo presidente en el sepelio? Sí, 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 estuvieron... estuvo Rodolfo Solís Farga del PT, Arnoldo, estuvo Andrés Alberto del Morena, estuvo alguien ahí del PES que no ubiqué muy bien. Pero bueno, ¿sólo los partidos que lo postulaban? ¿No había representantes del PAN o del PRI, por ejemplo? No, 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 de ninguno... de ninguno de los otros partidos más que de los que lo postulan. Bueno, o sea, la clase política no se quiso situar por encima de la violencia y dejó que ahora sí que los morenistas enterraran a su candidato nada más, ¿no? Sí, 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 y del propio municipio, Arnoldo, nadie de la administración se hizo presente ni para dar el pésame, ni para estar a la expectativa de lo que pudiera suceder. ¿Algunas declaraciones se produjeron? ¿Cheffield estuvo presente? Sí, el candidato al gobernador estuvo presente, Arnoldo, ahí dio un mensaje donde recordaba a Remedios con quien inició campaña el pasado 29 de abril, ahí en el municipio, lo recordó como una persona alegre, Arnoldo. También mencionaba que el gobierno del estado lo quiere maquillar con un expediente pues ya malavido de hace 10 años, hasta no nos recordarán, que hizo un proceso por un homicidio ante caída propia cuando asesinó a una persona que trataba de agredir a la ciudadanía con un machete ahí en el jardín principal. Algo que pudo haber sido tomado como un acto quizás de cumplimiento del deber y ahora trata de ser utilizado para sembrar una duda sobre él, sobre su trayectoria. El partido, ¿qué dice con respecto a la situación? ¿Seguirá haciendo campaña en la Paseo del Alto? ¿Los candidatos a diputados de la zona, el propio Sheffield? Porque suspendieron provisionalmente las campañas, pero me imagino que ya las retomaron. ¿Habrá un candidato sustituto? ¿Se supo algo de esto, Luis, o es todavía muy pronto? Sí, es cierto que platicamos brevemente de este tema con el dirigente de Morena en el estado, o Arnoldo Ernesto Prieto nos comentaba que ya esta semana el partido estará analizando la forma de cómo, primeramente dijo que Remesa será insustituible y que ya estarán pensando... Insustituible, sí. ...y ya están pensando quién toma su lugar, en esta semana saldrá el candidato o la candidata, así lo dijo Ernesto Prieto, que no ocupe el lugar de Remesa. Bueno, y eso a lo mejor altera los temas de género, pero bueno, es una situación que no se esperaba. Luis, además del tema en Apaseo, toda la región está, bueno, pues conmocionada, ¿no? Veía yo las declaraciones ayer del obispo de Celaya, hoy las de la candidata a la alcaldía del PAN en Celaya, como que el tema sí caló profundamente en la zona de la Jabajío, ¿no? Sí, 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 fíjate que ya le preguntábamos al obispo, y antes de hacerle la pregunta, pues él mismo lanzó la advertencia de que Guanajuato ha caído fondo, ha tocado fondo con esta situación y no hay seguridad en el Estado, Arnaldo Más, con este lamentable hecho del homicidio de Remedios, el candidato a la alcaldía, y hoy, como tú lo mencionas, la candidata por el Partido Acción Nacional, nosotros le preguntábamos si iban a tomar medidas de seguridad, y ella decía, o que está tranquilo, Arnaldo, pero que si era necesario, pues sí lo haría, pero que sí le pedía a las autoridades que investiguen a fondo y que den una explicación a la ciudadanía qué fue lo que pasó. Muy bueno, el obispo muy activo, la semana pasada hablando del tema de la fosa, y hoy hablando de esto, ¿no? Y además se entrevista este lunes con José Antonio Mide, el candidato privista, Luis. Sí, de hecho, vamos saliendo aquí de la... bueno, no vamos saliendo, estamos aquí afuera del obispado, Arnaldo, acaba de salir el candidato presidencial José Antonio Mide, la reunión duró 15 minutos, Arnaldo, nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarle sobre el motivo de la cita, a qué se debía, y nos dijo que solamente venía a saludarlo, a platicar, fueron 15 minutos de total privacidad aquí en el obispado, Arnaldo. El obispo Benjamín Castillo convertido en un líder de opinión en la zona ante el debilitamiento también del poder público, ¿no? Sí, así es. De hecho, desde el mismo día de ayer nos advertía que no iba a dar ninguna postura sobre la reunión para que los candidatos no se hagan propaganda con su imaginado. Correcto, bueno, pues tienen razón, pero sí lo buscan para ver qué les puede decir. Luis, ¿algo más? ¿Algo que haya pasado el día de hoy? Pues nada más comentarte, Arnaldo, que la violencia sigue hoy aquí en el municipio de Celaya, se registraron otras tres ejecuciones. Tres ejecuciones en el lunes para empezar la semana. Se realizaron tres hombres ejecutados en diferentes partes aquí en el municipio de Celaya, dos en la colonia Monteblanco sobre la avenida San Nicolás de Parra, y otro más debajo de un puente vehicular a la salida a los apaseos, Arnaldo. Eso es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. No hay más detalles, solamente fueron encontrados los cuerpos y ya no fueron ejecuciones en horas, digamos, donde nos pudiéramos dar cuenta. No, no sé, hace unas horas fueron encontrados, no acaba de suceder. Los cuerpos ya encontrados, correcto. Tres muertos en Celaya hoy, asesinados. Luis, ¿estamos en contacto? Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias.